Hola, para este maquillaje de ilusión óptica estaré utilizando un lápiz delineador en color blanco para dibujar nuestro boceto en nuestra piel, no importa que no quede perfecto porque con las pinturas o agua colors lo vamos a perfeccionar. En esta ocasión estaré utilizando las body and face de Key Jay, son unas agua colors, estaré utilizando el color negro para dar esa ilusión de hoyo negro o la profundidad en la parte más grande de mi boceto. Lo relleno completamente. Estaré utilizando la pintura de color rojo para darle ese efecto como si hubiera un pedazo de carne y estaré rellenando toda la parte de al lado que queda, rellenándolo completamente. Así como lo pueden ver en el video. Para darle profundidad estaré utilizando la misma brochita que tomé el color negro sin tomar más producto así como la dejé y con ese poco estaremos dando profundidad así como lo están viendo. Después estaremos utilizando la pintura en color blanco y vamos a dar un poco de luz a las orillas, más que nada a la división que se hace entre la ilusión de color blanco y el color blanco. También lo vamos a aplicar en la parte del color rojo para dar un poco de luz. Bueno, este es el resultado, espero que les haya sido de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!